La labor del evaluador de competencias es importante porque conduce en el proceso de evaluación con fines de certificación. Y es a partir del juicio que emite el que una persona sea reconocida como competente en su puesto de trabajo. La labor del evaluador de competencias consiste en planificar el proceso de evaluación, recopilar evidencias con instrumentos válidos y confiables y comunicar las buenas prácticas y oportunidades de mejora, asegurando de esa manera la capacitación permanente y el aprendizaje a lo largo de la vida. Es necesario contar con evaluadores de competencias porque son el principal recurso humano de las entidades certificadoras y del CINEACE para asegurar certificaciones de calidad. Se urge formar evaluadores en las regiones para promover la descentralización de la certificación y evaluación de competencias. Se necesitan nutricionistas, biólogos, químicos farmacéuticos, profesionales técnicos en enfermería, en producción agropecuaria, psicólogos, entre otros profesionales. Además, tenemos la necesidad de fortalecer los equipos de las potenciales entidades certificadoras. Es el caso del Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana. Para quienes se les está formando un equipo de responsables de la Secretaría Técnica, esto como parte de la mesa sectorial que ha conformado la dirección. Las personas interesadas en certificarse como evaluadores de competencias deben cumplir requisitos. Tener no menor de tres años de experiencia en su profesión o ocupación. Tener capacitaciones y estar certificados en la función que va a evaluar. Nos hemos propuesto formar cerca de 200 evaluadores de competencias. En el contexto de emergencia sanitaria, esta formación se realizará 100% en línea a través del aula virtual del CINEACE, asegurando una formación por competencias, rigurosa y altamente especializada en la aplicación de la metodología de evaluación para la certificación en línea. Hemos seleccionado estrategias didácticas como la resolución de problemas, el análisis de casos, los talleres sincrónicos donde los participantes elaborarán de manera colaborativa productos del aprendizaje y participarán también en foros de discusión para manifestar sus puntos de vista y análisis crítico de la aplicación de la evaluación en la certificación de competencias. ¿Qué es el proceso de formación? El proceso de formación consiste en el desarrollo de tres módulos de aprendizaje. El primero aborda conceptos clave de las competencias en el contexto de la certificación. El segundo la recopilación de evidencias y el tercero la comunicación de resultados. Gobierno del Perú. El Perú primero.